saludos trospitos snorkeys bienvenidos a un snorkey vídeo más de donde de esa casa que tanto os gusta y llena de maldad y breza pero siempre friki ya sabéis la casa snorkey pues llegó el día llegó el día pues por fin ya hemos visto en los mercenarios 4 span expandibles o como yo le llamo en castellano los expandibles yo le llamo los expandibles pero bueno vamos a hablar de ella vamos a ver las críticas que ha recibido y mi opinión personal sobre todo esto así que dentro vídeo por bueno lo primero aquí que hay que decir de expandibles que esto es más un un producto de jason stadman aquí estarón y siempre que le han preguntado por ello dice no no este sé esta película es proyecto de jason stadman que es productor etcétera entonces es más un producto de él y se nota y se nota ciertas cosas pero bueno pero bueno ya llegaremos a ello quien la dirige la dije scott scott bau que lo que ha hecho para mí es bueno está ahí que es ni ford speed esa película basada en el juego que ahí se quedó y después una película que se ha y aquí chan que se llama hay strike o hay den strike a algo así es que no lo ha visto todavía que no lo ha visto todavía pero lo importante era ver quién era el guionista de esto y el guionista de esto es con wimmer que quienes con wimmer pues ha escrito el guión entre otras cosas un ciudadano ejemplar desafío total el remake hicieron ha hecho la de salt o sea es un guionista que tiene ahí cositas tiene cositas hay importantes 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 pero bueno la película es lo que es es lo que es vayamos por partes de que va la película pues la película va de que se le encomienda a los mercenarios una misión en libia en una antigua fábrica de gadafi para recuperar unos detonadores nucleares con los que con los cuales se pueden formar una bomba nuclear pero sale mal esa misión y a partir de ahí y a partir de ahí empieza lo que sería la película de verdad vale pues aquí vamos a tener actores pues vamos a tener a silvestre stallone vamos a tener a jason stadman vamos a tener a megan fox vamos a tener a 50% a dog langren a randy culture etcétera y se incorporan dos personajes nuevos como son tony ya y y co uvas y también vamos a tener a andy garcía andy garcía la película a mí me ha entretenido es verdad es verdad que la película la película no es de lo mejor y creo que el problema es que es jason stadman al ser productor es el show de jason stadman va a saber a jason stadman hacer de todo peleas a cuchillos disparos etcétera y creo que eso está bien pero si lo sabes dirigir a jason stadman porque jason stadman es un actor que lo tienes que dirigir pues parece a sacar jason stadman el único director ocultamente lo sabe dirigir es gay reich este director inglés que tantos éxitos nos ha dado y tantas buenas películas aunque alguna también tiene más pues ese es el problema tony ha y co ewards es también pero se necesitaba más es verdad que esto es siempre una película de serie b o sea nunca ha querido ser una película de serie a estalón esto lo di lo ideó como una película de serie b esto era como un homenaje a los grandes acciones de los 80 y de los 90 vale y eso pero es que llegan momentos de serie c no zeta pero de serie c porque hay unos cromas dios mío dios mío con los cromas que hay pero bueno pero bueno creo que hay personajes creo que hay personajes que me sobran montón o sea megan fox está ahí porque está muy bien sale en pantalla es una chica preciosa que es a muchos no se enamoró en transformers pero está ahí por estar porque para mí no pinta nada nada más de para el gusto masculino por lo demás pues todo lo demás está bien estalón está en menor medida porque está da un paso para atrás para que jason stentman coja el control de los mercenarios etcétera y esto en verdad son dos grandes escenas una al principio y otra al final o sea esto es lo que es la película una principio que es en la fábrica de gadafi y otra al final y otra al final que se en un bar en un barco que más que eso un barco para hacer una pista americana porque no pueden con motos se puede hacer lo que se quiera etcétera hay explosiones y el barco no se hunde me parece una maravilla pero bueno entramos en este juego porque estas películas son para entrar en este juego hay que decir que yo a esta película no le pido nada más porque no hay para pedirle más los mercenarios son para pasarlo bien disfrutar de aquellas películas de los años 80 y 90 que tantos éxitos dieron a la taquilla y a los vídeo clubs para disfrutar y ya está pero le falta alma me falta un pelín de alma a la película los chistes pues bueno son chistes que no son malos pero me falta algo a mí por ejemplo tanto la primera como la segunda me gustaron muchísimo 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 además era en un momento que esa acción tan fuerte no era bien vista pero estos de los mercenarios conectaron a la casa lo consiguieron vais a tener desmembramientos vais a ver desmembramientos de personas etcétera de cabezas volando de cuerpos etcétera y mora todo eso mora todo eso el argumento pues bueno el argumento es lo que es o sea es que no hay más porque vuelvo a decir las películas de arte y ensayo esto no es una película para que los gafapastas en vez empiecen a decir no es que el argumento porque el personaje no sé que no no esto no es para esto esto no es para describir vive un un tratado son las películas de acción esto es para coger tus palomitas sentarte y disfrutar y disfrutar de ello pero bueno eso es una película o luego quiero o lo vais a pasar bien vais a disfrutar de ella porque si buscáis tiros acciones y todo eso lo vais a tener a más me parece que don langán como gana está súper gracioso en esta película 50% está bien está está bien y sobre todo me ha gustado mucho andy garcía andy garcía me mola mucho como trabaja aquí y claro está lo que está siempre bien aunque sean pero esto ya es un es una cosa que opino yo que más la música por la música notable o sea notable está bien no es nada del otro mundo se puede ver pero vamos pero vais pero vamos a disfrutar vais a tener las ejecuciones en moto en mitad de un barco que mola mogollón además esas motos me han recordado un poco a una película de los años 80 que ahora no me acuerdo el nombre que es una de mis películas favoritas que os sacaré aquí ahora el poste porque me ha recordado esas motos a esa película es una vez es uno de mis placeres culpables vale en parte me ha recordado a esas motos vale vais a tener persecuciones con coches también creo que y como una falta un pelín más de acción un pelín más de sus movimientos de pelea que está bien y toni ja creo que están muy bien creo que toni ja se aparece más pero a mí me hubiera gustado ver un enfrentamiento toni ja y co vale eso sí me hubiera gustado ver eso hubiera sido el culmen por lo demás eso que lo vais a pasar bien a más escorcita al pie 136 pero si es verdad que para mí es la peor de las cuatro es la peor de las cuatro y mira que tenía un buen guionista no sé si es por culpa del director porque a mí me pasa también en ciertos momentos que hay ciertas peleas que no las veo totalmente claras no las veo totalmente clase me hubiera gustado ver que la cámara subida tenga un pelín más atrás para ver esas peleas pero bueno son cosas a ver y por lo demás pues bueno pues lo vais a pasar bien vais a tener esa camaradería de jason stanman con estar en el que funciona muy bien personajes nuevos que entran megan post yo ya digo para mí es prescindible es porque queda bien en pantalla y ya es la chica guay de la película pero por mí no no aporta nada no aporta nada a todo esto y y eso y nada más os dio eso ir a ver al cine que la vais a disfrutar en el cine en pantalla grande con sonidos etcétera no sé qué puede ser que el cgi se note más todavía que cuando la veáis si decidís verla en pantalla de televisión o en pantalla en casa porque el cgi o sea los croma tera 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 que corta pero bueno chicos espero que la disfrutéis y nos vemos en otro vídeo así que como siempre dios ser buenos pero con malicia hasta luego y y y y y y y y